A Pekín no le gustan los portazos de otros países a las empresas chinas, por lo que ha amenazado al último en cerrarle la puerta, Suecia, con consecuencias para sus compañías en el país asiático. El país nórdico prohibía el martes a Hawái y ZTE acceder a contratos para el despliegue de la tecnología 5G en su territorio en nombre de la seguridad nacional. La decisión de la Autoridad de Correos y Telecomunicaciones fue consultada con las Fuerzas Armadas Suecas y el Servicio Sueco de Seguridad. Estos temen las escuchas telefónicas y el robo tecnológico. Suecia es además el hogar de Ericsson, el principal rival de Hawái. La prohibición de Estocolmo sigue a la de Londres y a las restricciones de otros países europeos como Alemania, Italia, España, Portugal y Bélgica. Washington lleva meses presionando a Europa y otros aliados para que no dejen a Hawái ocuparse del 5G. Temen que Pekín la use para espiar. Acusaciones que son rechazadas por la empresa china. Noticias de la Comunicaciones